...y va a reventar por algún sitio. Aquí prima el empleo sobre el capital. Las cooperativas resisten mejor a la crisis y son más fuertes porque tienen una capacidad inciente de regenerarse. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Sabemos por quién trabajamos, sabemos que no trabajamos por un grupo financiero que necesitamos robar la empresa durante unos años y la cerrar o deslocalizar. Estamos juntos y estamos tratando de dar a lo mejor en el futuro. ¡Gracias!